hoy les voy a explicar la forma en la cual aquí yo por ejemplo de clorificó el agua sin usar ningún tipo de químico simplemente hojas de almendras lilas y un tiempo en reposo así que le invito a que se suscriban y que se queden hasta el final del vídeo porque lo que le voy a mostrar hoy es muy importante empecemos hoy habla de un tema que me ha estado pidiendo muchas personas con el tema del agua recuerden que el agua es fundamental para estos peces o sea que debe de aplicarle el agua correspondiente y si usted no sabe aplicar o no sabe qué tipo de agua echarle porque hay muchos tipos de agua y agua de la lluvia agua del grifo agua de por ejemplo de río agua del sur suelo de la tierra y hay agua potable por ejemplo que en este caso la que más yo recomiendo ya que viene con ciertas características que hace que estos peces vivan normalmente en ella ahora bien cuando usted adquiere un pececito y no le pregunta por ejemplo al experto a la persona que se lo está en este caso proporcionando y usted no sabe qué tipo de agua echarle y hay personas que han cometido el error que le han puesto agua del grifo agua de la llave agua que dependiendo en un lugar donde usted viva puede traer cloro y ya sabemos que el cloro le hace daño a estos peces ahora bien qué pasa que aquí yo uso agua de la llave el problema del agua de la llave usarla directamente o sea cogerla del grifo y usarla con el pez sin haberla de clorificado y recuerden que venden cierto químico para de clorificar el agua pero aquí yo no uso ninguno simplemente yo lo que hago es que el agua la cojo la mantengo en reposo la almaceno y después con unos tres cuatro cinco días ya ese cloro como que se vaporiza verdad entonces ahí sí ya está hasta para usarla con los peces oigan bien lo que yo hago es prácticamente esto miren yo almaceno el agua así como está ahí verdad pero hoy le voy a enseñar es como yo la desclorificó para usarla con los peces dale para acá pero para atrás esta agua que yo tengo aquí es un agua que yo la tengo casi mente tiene que tener si no me equivoco algunos siete o ocho días en reposo para después utilizarla con los peces oigan bien miren como es yo siempre la mantengo tapada para evitar el larva de mosquito y cosas así siempre uso lila para tratar de consumir el cloro un chiste más rápido y también uso hoja de almendras si usted se fija en esa agua está totalmente apta para usarla con los peces ahora bien vamos para allí dale para atrás y ahora vamos a buscar hojas de almendras para enseñarles cómo es que yo desclorificó el agua con la hoja de almendras y con la lila vamos para allí esto gente es hoja de almendras que aquí tenemos la mata la mata está pegada del criadero hay hojas que están dentro pero vamos a recoger una cuanta como le dije para desclorificar lo que es el agua o desclorificarla mucho más rápido vamos a llevarlo así hoja seca vamos para allí con esta hoja de almendras que la vamos a desclorificar enfoca aquí miren esta agua es la que vamos por ejemplo a desclorificar ya tiene algunos tres días en reposo o sea tres días en reposo supongamos que esta agua la cogimos hoy directamente de la llave y como es que yo la desclorificó sencillo gente agarro a esta hoja la pongo aquí y más adelante le voy a explicar un dato importante en otro vídeo de cómo darse cuenta por ejemplo cuando usted le proporciona agua con cloro a los peces que hay una forma fácil de usted darse cuenta que el agua tiene cloro porque tiene una reacción química el agua cuando usted eche el beta o sea se le pongan una burbujita que más o menos ya se lo voy a explicar le pongo aunque sean así una cuanta hoja de almendras y después lo que vamos a usar ya de ahí normal lila vamos a usar unas cuantas lilas o planta acuática porque aquí le decimos lila a cualquier planta acuática que usamos con los peces porque esta tiene un nombre un poco medio complicado y esta es una agua por ejemplo la cogimos hoy y de aquí a cinco días o seis días puede ser que ya te ata para utilizarse o usarse con los peces usted la puede utilizar de cualquier forma por ejemplo de poner aquí como está ahí y echar los peces ahí o si no sacar agua y usarla con los peces en otro tipo de envase como esta que yo tengo aquí usted ven que aquí esta yo la tengo hace mucho esta agua ya está desclorificada que si en caso de que yo quiera por ejemplo un botellón un pececito lo único que agarro y cojo agua esto yo lo hago gente porque utilizar agua potable aquí en este criadero sería un menudo muy muy agresivo o sea el ingreso no da para comprar agua potable para usarla con estos peces porque hay personas a veces que creen que en las redes uno se vuelve rico y las cosas no son a veces tan sencillas pero se puede picar algo se puede picar aguitos para uno comprar comida y cualquier cosa un tanque lo que sea así que ya ustedes saben esta es la forma o la manera en la cual yo aquí desclorifico el agua que no uso ningún químico ellos hay químicos que usted agarrando el agua se lo echa y en unos par de minutos o horas puede ser que ya el agua esté hasta para usarse con los peces pero yo aquí no uso ningún tipo de químico simplemente uso la hoja de almendra la lila y la dejo ahí en reposo el agua y después que ellos entiendan que esté hasta pues entonces la utilizo con los peces así que ya ustedes saben si les gustó este vídeo no olvide suscribirse darle like compartir y seguirme también en las redes sociales que estamos en todas las redes sociales prácticamente como platino beta rd en youtube estoy como platino beta rd algo más en otro estoy como platino beta people en facebook estoy como platino beta normal y en instagram que casi no me importa porque instagram me está haciendo saco de lío también estamos como platino beta rd así que ya ustedes saben bye gracias